Hola a todos, hola comunidades y munis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy va a ser un vídeo distinto, va a ser un vídeo diferente. No va a ser el típico vídeo sobre skin care que subo todas las semanas, sino que quiero contarles algo que ha estado sucediendo conmigo, con mi salud, como habrán visto el título de este vídeo. La verdad es que en un primer momento yo no estaba seguro si hablar de esto, si hacer un vídeo, si hacerlo público, pero he visto muchos comentarios en muchos de mis vídeos, donde mucha gente está tratando de descifrar qué es lo que pasa, se dicen cosas que no son ciertas, entonces dije bueno, ya que se ha generado una comunidad tan linda entre ustedes y yo, voy a compartir esto, a lo mejor a alguien le sirve, a lo mejor alguien está pasando por lo mismo, entonces espero que este vídeo sirva para eso. Y al mismo tiempo me parece que va a servir para que ustedes entiendan qué me está pasando, o qué me ha pasado, o qué podría pasarme, y para que terminemos un poco con las especulaciones de por qué me veo como me veo, o por qué cambié y demás. Así que nada, espero que este vídeo sirva, o que sirva para que ustedes y yo nos conozcamos un poco más, y nada, eso. Empecemos por el principio. La verdad es que... Sí, serán más o menos tres o cuatro años que yo vengo con ciertas molestias en la boca. Yo ya les comenté esto en varias oportunidades, incluso en vivos hemos hablado de este tema, yo sufría de muchas aftas en la boca. Si alguno de ustedes no saben lo que es un afta, es básicamente una especie de úlcera dentro de la boca, que por lo general son muy dolorosas, y yo hace más o menos cuatro o cinco años empecé a tener úlceras en la boca, bastantes úlceras al mismo tiempo, no era simplemente un afta, sino que llegaron a ser cuatro o cinco o seis aftas al mismo tiempo, y en su momento la verdad es que fui a varios odontólogos y me decían que era una cuestión de las contenciones que yo tengo de los aparatos, de los brackets que usé en su momento, me las cambiaron, me dijeron también que podía hacer estrés, me dijeron que podía hacer esto, aquello... la verdad es que ninguno odontólogo dio con el origen de estas úlceras que yo tenía en la boca, todo el tiempo tenía úlceras, todas las semanas, todos los días, todos los meses tenía úlceras en la boca, a veces eran pocas, a veces eran muchas, pero la verdad es que aprendí a convivir con ellas, y medio que me resigné a tener úlceras en la boca y estar con dolor constantemente. Ustedes se acuerdan, en algunos vivos yo hablaba con bastante dificultad porque constantemente me mordía las úlceras o me dolían, algunos vivos los tuve que suspender porque no podía hablar, y bueno, nada, ahora entiendo que todo eso está relacionado con lo que me pasó este año, y yo les aseguro que fui a diferentes odontólogos, diferentes estomatólogos, y la verdad es que todos me decían que lo de las llagas no era de gran importancia, podría ser estrés... La última odontóloga a la que fui me encontró una alteración en la articulación temporomandibular, básicamente me falta un poco de altura, entonces yo constantemente hablo y me muerdo tanto la lengua como la parte de adentro de la boca, entonces eso también contribuyó a confundir un poco el diagnóstico y no arribar nunca al origen principal de la mayor cantidad de llagas que tengo en la boca. Algunas son producto de esta alteración en la ATM que tengo, que estamos trabajando con placas, eso me está ayudando un montón a no morderme cuando hablo, y otras llagas están relacionadas con lo que me encontraron ahora hace poco. Más o menos en febrero de este año, sí, fue creo que segunda semana de febrero de este año, yo me fui de vacaciones, me fui de vacaciones con Nacho, nos fuimos de vacaciones al sur, y más o menos en la primera semana de vacaciones, creo que lo tengo medio como bastante como claro al día, fue un martes, un martes a la noche, nosotros cenamos y yo empiezo con molestias gastrointestinales, comienzo con medio como un... no era dolor, eran ciertas molestias en la panza, y la verdad es que pensé que me había intoxicado, estuve más o menos con tres o cuatro días con síntomas gastrointestinales, con molestias, retorcijones, y la verdad es que yo pensé que me había intoxicado con algo que había comido. Para colmo, Nacho también empezó con ciertos síntomas, entonces dijimos, bueno, probablemente comimos lo mismo, era algo que estaba en mal estado, que perdió, era una comida congelada, entonces dijimos, bueno, a lo mejor perdió la cadena de frío, y nos intoxicamos de alguna manera, nada, quedó ahí. Luego de esos tres o cuatro días de síntomas, mejoró, y a la semana siguiente empiezo con lo mismo, empiezo con los mismos síntomas, estaba con retorcijones, molestias, algo de diarrea, y lo que sumo es sangrado cada vez que voy al baño, lo cual me llamó la atención porque yo nunca he tenido sangrados. Y algo que terminó por, digamos, llamarme la atención, porque uno podría tranquilamente intoxicarse o comer algo en mal estado y empezar con estos síntomas, y nada, además de sangrado, fue las molestias que me despertaban del sueño. Por lo general, no sé, las veces que he tenido algún tipo de molestia gastrointestinal nunca me ha pasado de que me despierte del sueño a las dos o tres de la mañana y tenga que ir al baño porque me siento muy mal. Entonces, entre el sangrado y estas molestias a la noche que me despertaban del sueño, yo dije, che, esto es raro. Esto la verdad es que nunca me pasó. Pero como los síntomas volvieron a mejorar, yo dije, bueno, tiene que haber sido una intoxicación o tiene que haber sido una gastroenteritis o, no sé, algo por el estilo. Vuelvo de mis vacaciones, vuelvo a Buenos Aires, y la verdad que estaba muy bien. No tenía síntomas, no tenía molestias, no tenía nada. Aproveché para hacerme mi estudio de laboratorio anual, el que me hago todos los años para, nada, de rutina. Y la verdad es que el laboratorio dio perfecto. Entonces dije, bueno, muy bien, nada. Fue algo transitorio y medio como que no volví a pensar nada sobre este cuadro que tuve en las vacaciones. Ahí fue cuando decidí empezar a tomar omega-3, porque yo no como pescado. Y yo ya venía tomando omega-3 el año pasado, se me terminaron mis cápsulas habituales de omega-3 y no las volví a conseguir. Entonces empecé a tomar una marca distinta de omega-3 y empecé con síntomas otra vez. Entonces yo atribuí estos síntomas a la toma de omega-3. Empecé de nuevo con diarrea. No era muy, la verdad es que no era muy florido el cuadro, era simplemente diarrea. Entonces yo dije, bueno, el omega-3 puede dar diarrea, puede dar molestias gastrointestinales. Entonces lo atribuí al omega-3. Los días pasaron, los síntomas seguían, volví a sumar el sangrado en las deposiciones. Entonces dije, bueno, esto tiene que ser algo más, no puede ser el omega-3. Si bien varios días de diarrea o molestias gastrointestinales puede dar sangrados, yo dije, bueno, acá hay algo raro. Entonces lo que hice fue sacar un turno con un gastroenterólogo. El tema es que, bueno, los turnos obviamente a veces que toman tiempo, entonces yo creo que tenía como dos o tres semanas como para ver al gastroenterólogo. Y mientras tanto, nada, empecé a... continuaba con los síntomas. En el medio de ese interín entre que yo pido el turno y veo al gastroenterólogo, me doy la vacuna del dengue. Que estábamos justo en un brote como muy severo de dengue acá en Argentina, en Buenos Aires. Entonces los síntomas se me agravan. Porque uno de los... algunos de los efectos adversos de la vacuna del dengue son síntomas simildengue. Como por ejemplo fiebre, diarrea. Entonces empiezo con fiebre y empiezo con diarrea. O sea, como que se me agravó la diarrea que yo ya tenía con sangrados. Entonces medio como que se me superpusieron todos los síntomas y yo ya no sabía que era atribuible a mi cuadro original y que era atribuible a la vacuna del dengue. Porque por suerte tres o cuatro días después los síntomas atribuidos a la vacuna desaparecen. Y continúo con mi cuadro gastrointestinal original. Para este entonces voy al gastroenterólogo y el gastroenterólogo me dice, bueno, vamos a tomar algunas muestras y vamos a analizar. Porque la verdad es que por tu edad y por tus antecedentes esto probablemente sea algo infeccioso. O sea, una pavada que nada, que se solucione rápidamente. Entonces me mandaron a hacer unos estudios para ver si tenía algún hongo, algún parásito, alguna bacteria. Y en el mientras tanto, nada, esperar. El tema es que esos estudios tomaron un montón de tiempo. Un montón de tiempo en estar listos. Entonces lo que hice yo, por mi lado, siendo médico, dije, bueno, a ver, vamos a tratar de pensar en otras cosas. ¿Qué me puede estar pasando? A ver, ¿seré celíaco? La verdad es que es raro. Nunca tuve problemas con la comida. Nunca, nada. Nunca tuve ninguna sospecha de que podía ser celíaco. Toda mi vida comí harinas y ningún problema. Pero dije, bueno, a lo mejor, no sé, una enfermedad celíaca desarrollada de grande. ¿Por qué no? Así que me volví a sacar sangre. Me lo pedí yo a los estudios. Y me pido los anticuerpos para celiaquía. En el mientras tanto, como yo ya estaba bastante molesto con los síntomas, digo, bueno, hasta que estén los resultados voy a cambiar mi dieta, voy a dejar de comer con TAC. A lo mejor, mejoro. A lo mejor soy celíaco y con esto mejoro. Y la verdad es que en un principio sentí que mejoré algo, pero la verdad es que no estuve, no mejoré al 100%. Saqué el gluten de mi vida por completo, mientras que esperaba que estuvieran los resultados de los anticuerpos. Finalmente llegan los resultados de los anticuerpos y uno de los anticuerpos me da positivo, levemente positivo. Entonces dije, bueno, debo ser celíaco. Entonces, más que nunca, cambié toda mi vida a toda mi dieta a una dieta sin TAC, lo cual me llevó a comer menos. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho un cambio así en lo que es su alimentación, pero es aprender a comer de nuevo. Entonces, en un primer momento, mientras que uno se adapta a esta nueva dieta y este nuevo estilo de vida, que se yo, es medio complicado, no sabes muy bien que puedes comer y que no, entonces a lo mejor te limitas un montón. Y a mí lo que me pasó fue en ese interin, cuando yo pasé a comer sin TAC, que, bueno, estaba comiendo un poco menos, porque estaba aprendiendo de nuevo a comer, básicamente. Entonces, no comía lo mismo, comía a lo mejor un poco menos, o comía distinto. Entonces, no digo que bajé de peso, pero contribuyó a que de a poco mi peso empezara a bajar, a disminuir. Imagínense que yo empecé en febrero con este cuadro gastrointestinal, con diarrea, con sangrado, y estábamos en marzo, ya mitad de marzo, y yo seguía con los síntomas. Y ahora estaba comiendo menos, porque estaba aprendiendo a comer nuevamente, nada más que sin TAC. Bien, después de esto, yo seguía como intentando buscar el porqué de los síntomas. Todavía no estaban los resultados que me había pedido la gastroenteróloga. Entonces, no tenía mucho para hacer, o sea, tenía que esperar a eso, a que estuviera, a ver si había una bacteria, si había un parásito. Entonces, yo recordaba que en un estudio de laboratorio del año pasado, de agosto del año pasado, tenía aumentado ciertas células que se ven aumentadas en casos de alergia o parasitosis, que son los eosinófilos. Entonces dije, bueno, a lo mejor esto realmente sea un cuadro de parasitosis intestinal, a lo mejor tengo algún tipo de parásito que me está dando los síntomas, y como los parásitos intestinales en muchos casos se solucionan de una manera bastante sencilla, que es tomando una medicación antiparasitaria. Dije, bueno, a lo mejor podría tomar la medicación, no sé, y a lo mejor esto resuelve. Entonces, medio como que empecé a pensar en tomar una medicación para los parásitos intestinales si los resultados de los estudios que me había pedido la gastroenteróloga seguían tardando. Pasaron más o menos dos semanas y los estudios todavía no estaban. Estaban ya llegando a finales de marzo y la verdad es que los síntomas estaban igual, no había mejorado para nada, seguía sangrando. Entonces ya llevaba casi un mes de síntomas y sangrado, lo cual es un montón. Entonces dije, bueno, a ver, tengo que esperar. Si tengo parásitos y tomo la medicación, esto va a mejorar. Si no tengo parásitos y tomo la medicación, no va a pasar nada. Entonces dije, nada, me la compro, la tengo y lo sigo meditando. Bueno, justo hacia finales de marzo acá en Argentina tuvimos un fin de semana largo de seis días. Una locura. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Y Nacho me dice, bueno, yo me voy unos días a Pergamino a ver a mi familia. ¿Vos estás bien como para quedarte solo? Y yo le dije, sí, la verdad que estoy bien. Fuera de los síntomas yo no me sentía mal. Yo seguía haciendo mi vida normal. Yo trabajaba, yo salía a correr, yo hacía videos para ustedes, editaba. O sea, yo era una persona que podía funcionar tranquilamente. No veía alterado mi día a día, salvo por los síntomas molestos, gastrointestinales y el sangrado. Entonces le dije, bueno, anda, no te preocupes, yo estoy bien. No hay nada que podamos hacer hasta que no tenga el resultado de los estudios. Entonces, vos anda tranquilo. Estuve bien hasta el día lunes que dije, bueno, ya está. Sigo con los síntomas, esto es muy molesto. Voy a tomar la medicación para los parásitos. Y veamos a ver qué pasa. Tomé la medicación para los parásitos y los síntomas se incrementaron. La verdad es que los síntomas gastrointestinales se empeoraron un montón. El sangrado seguía estando presente. Pero perdí el apetito y la verdad es que me costaba un montón comer. Me costaba un montón comer. Ese, yo lo tomé, no me acuerdo si fue el domingo o el lunes. Creo que fue el lunes. Fue el lunes, sí, fue el lunes del fin de semana largo. Entonces, tomé esa medicación, los síntomas se agravaron un montón y perdí la energía. Es como que me costaba un montón levantarme, me costaba un montón salir de la cama. Ese martes, que era el último día de fin de semana largo, yo la verdad es que no podía salir de la cama. No podía comer, no podía tomar, no podía nada. Ya sentía como que algo se me apagó. Y no podía, no podía con mi vida. O sea, no, y además estaba solo. Entonces, ahí fue cuando me empecé a preocupar. Y dije, esto es raro. Yo, unos días antes de que Nacho se fuera de vacaciones, me había pedido un segundo turno con otra gastroenteróloga que nos habían recomendado. Porque la verdad es que los resultados de los estudios que me pidió la primera gastroenteróloga estaban tardando un montón. Entonces dijimos, vamos a pedir un turno más, pedir una segunda opinión, a ver qué es esto que te está pasando. Y me habían dado el turno para el miércoles. O sea, luego de ese fin de semana largo, el primer día hábil, yo tenía turno con esta gastroenteróloga nueva. Volviendo entonces a ese martes fatídico. La verdad es que yo no me podía levantar de la cama. No podía comer, no podía tomar. Me sentía súper débil. Entonces, lo que empecé a hacer fue a tomar Ensure. No sé si conocen el Ensure, que es básicamente un producto que toma la gente que no puede comer y que necesita fuerza y que a lo mejor está desnutrida. Porque la verdad es que no podía comer, no tenía apetito. Pero al mismo tiempo me sentía muy débil y sentía que realmente necesitaba tener algo dentro mío que no fuera agua. Pero no estaba tolerando nada. Entonces empecé a tomar Ensure. Entonces, más o menos a la tarde de ese martes, dije, bueno, la verdad es que esto no está mejorando. Necesito que alguien me vea. No podía esperar al día siguiente. Yo, para pensar así, realmente tengo que estar muy mal. Entonces dije, bueno, sí, tengo que ir a una guardia. Y fui a una guardia que queda cerca de mi casa. Estuve más o menos esperando tres horas en la guardia. Porque había un brote de dengue bastante severo. Así que tuve que esperar. Yo, siendo médico, conozco lo que ocurre del otro lado. Entonces dije yo acá, vengo, me siento, espero. Espero lo que haya que esperar y que me atiendan. Yo acá, nada, hay que bancársela. Es así. Porque yo sé cómo funciona el otro lado. Entonces en ningún momento pretendí ni que me atendieran primero, ni que tardaran menos, ni que nada. Yo fui mentalizado en que me iba a tomar tiempo. En ese entonces yo iba hablando con Nacho y le conté. La verdad es que le conté. Mira, la verdad es que me siento muy mal. Me arrastré de acá a la guardia, más o menos, porque no tenía fuerzas. Y él me dijo, bueno, cambio el pasaje y me vuelvo. Le digo, no, no, sí, sí, cambio el pasaje y me vuelvo. Así que ese martes a la noche cambió el pasaje. Y volvió antes. Él iba a volver el miércoles. Volvió el martes tipo 12 de la noche. Bueno, entonces yo en la guardia, espero esas tres horas. Me ven finalmente en la guardia y me dicen, no, mira, esto la verdad es que no vemos nada. O sea, no nos parece que tenga nada raro. Seguiste con tu gastroenteróloga, hidratate bien. Yo decía, pero por favor, necesito que me pongan una vía. Necesito que me hidraten porque me siento mal. Y nunca en mi vida me sentí así. Para mí estoy deshidratado. O sea, algo, algo, denme algo. Y la médica de la guardia me dice, no, bueno, te voy a sacar sangre. Me sacó sangre. Me dice, no, la verdad que están un poco aumentados los lóbulos blancos, pero no hay nada que yo pueda hacer acá por guardia. Tómate estos probióticos. Me dice yo, tipo, no, por favor. Me dice, anda mañana a tu gastroenteróloga que te vea. Y nada, que todo esto se soluciona por consultorio. Yo dije, ay, Dios mío, Dios mío. Me dice, bueno, si quieres, lo que podemos hacer como para hacer algo, te hago una ecografía de abdomen. Vemos a ver qué anda pasando, ya que esto es gastrointestinal. Y nada, como para adelantar algo. Bueno, me hacen la ecografía de abdomen. Y tenía el colon inflamado. Tenía todo lo que era el colon ascendente, transverso, ascendente, transverso y descendente, inflamado. Entonces me dice, bueno, velo mañana con tu gastroenterólogo. Ok. Miércoles a la mañana me levanto. Y la verdad es que nunca en mi vida me sentí tan mal. O sea, no tenía dolores. Pero estaba débil. Sentía como que no podía con mi propio cuerpo. Sentí que por primera vez en mi vida el cuerpo no me estaba acompañando. Y es una sensación horrible. Porque, no sé si a ustedes les pasa, pero yo muchas veces me siento como invencible. Y esto es como que te hace enfrentarte a tu mortalidad. A decir, bueno, te pueden pasar cosas. No sos inmortal. Entonces, yo lo que sentí ese día era que no podía. Como que no podía. Yo soy una persona que le gusta hacer todo. Que no le gusta delegar. Que no le gusta pedir ayuda. Que no le gusta nada. Pero en ese día dije, bueno, vas a tener que dejarte ayudar. Porque esto no lo vas a poder solucionar solo. Entonces, ese día, con Nacho vamos, más o menos 2, 3 de la tarde, a esta gastroenteróloga nueva. Algo que me pasó, que ahora me acuerdo y me río, es que en toda esta situación, no solo que yo estaba débil, no solo que yo estaba como medio sobrepasado por todo, sino que estaba muy sensible. Lo raro es que acá no hay ninguna cuestión hormonal que lo justifique, pero yo estaba muy sensible. Y yo me acuerdo de ir con Nacho en el Cabify o en el Uber a lo de la gastroenteróloga nueva y estar muy preocupado de si me iba a atender o no. Yo me acuerdo de haber entrado al consultorio de la gastroenteróloga y me piden los datos para pasar la consulta por OSDE y qué sé yo. Y me largué a llorar, me largué a llorar con Nacho, todo lleno de gente. Y yo llorando, de mirá si no me ve, mirá si no me atiende. Y yo digo, ay, Dios mío, ahora me acuerdo y me río. Pero estaba tan sensible y estaba tan, no sé, ahora no lo puedo explicar qué era lo que me pasaba, pero estaba tan sensible que me puse a llorar. Nacho me decía, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué lloras? Te va a ver. O sea, no, pero mirá si pasa algo con la prepaga o mirá si ya no tiene tiempo y se va. O sea, ahora me acuerdo y me río, pero digo, qué papelón. Pudimos a conocer esta nueva gastroenteróloga y esta gastroenteróloga, nada, me hace pasar a la consulta y me empieza a hacer preguntas, me empieza a, nada, me preguntó a ver cuándo había empezado con los síntomas, me hizo hacer básicamente este mismo relato que le estoy haciendo a ustedes. Me dice, bueno, está bien que te hayas hecho estos estudios, está bien que, nada, te hayas básicamente sacado sangre, que te hayas hecho la ecografía, pero tenemos que hacer algo más, porque acá claramente hay algo que no está bien y que tenemos que dilucidarlo. Pero primero déjame que te revise. Me dijo, entonces, paso la camilla, me palpa el abdomen. La verdad es que yo no tenía dolor, tenía molestias, tenía como el abdomen distendido, como que no me sentía muy bien, pero no tenía dolor, no era una cosa que me dolía la panza, pero tenía así, estaba como muy molesto. Y sí, ya para este entonces había bajado un montón de peso. Yo a lo mejor no me daba cuenta, pero me lo hizo saber la gastroenteróloga cuando en ese momento me pesa. Me subí a la balanza y yo vestido pesaba 50 kilos, más o menos 51, con zapatillas, pantalón, remera, suéter, o sea, había bajado mucho de peso. Yo mido 1,71, entonces había bajado bastante de peso. La gastroenteróloga me dice, bueno, acá lo que tenemos que hacer es una colonoscopía de urgencia, vamos a ver qué está pasando. Hacemos una colonoscopía y una veda, o sea, vamos a ver todo lo que es el tubo digestivo por arriba y por abajo, a ver si hay algo que esté causando estos síntomas. Ok, dije yo, ¿para cuándo programamos todo esto? Tiene que ser de urgencia, me dice ella. Si querés, lo hacemos mañana mismo. Y dije, por supuesto, por mí, hagámoslo hoy si hace falta. El tema es que no se podía hacer en el día, obviamente, porque no había turno, y segundo, porque hay que prepararse. Uno cuando se va a hacer un estudio de este tipo, tiene que tomar un medicamento que lo que hace es ayudarte a limpiar el intestino para cuando ellos entren con una cámara, se pueda ver todo y esté el intestino limpio. Entonces me dice, bueno, te programamos la endoscopía de urgencia, la hacemos mañana. Ok, salí de ahí, fui a comprarme esta medicación para limpiar el intestino, y básicamente es tomarse un litro de agua dulce. Es como si al agua le pusieran, no sé, 20.000 cucharadas de azúcar, te lo tenés que tomar en una hora. Vomité la mitad de eso, comí muy poco, entonces la verdad que casi no me hacía ni falta. Y al otro día tenía la endoscopía alta y baja. Al otro día cuando me levanto, de nuevo, no tenía fuerzas ni para cambiarme, ni para caminar, ni para nada. Todo lo hacía agarrado de Nacho, todo lo hacía con él, medio llorando porque estaba encima, estaba sensible, no sé por qué. Y ese día fue el día en que por primera vez algo dije, uff, acá realmente está pasando algo. Porque me acuerdo del momento que me shockeó, fue cuando yo entro a bañarme antes de ir a hacerme las endoscopías, y me veo al espejo. Y la verdad es que me vi al espejo. Y lo que noté, o sea, lo que vi, fue que yo podía ver el latido de mi corazón en el pecho, que eso significaba que yo estaba súper bajo de peso. Súper bajo de peso. Si bien yo nunca fui, o sea, yo siempre fui una persona delgada, yo tengo músculo, yo voy a correr, voy al gimnasio, obviamente no soy Schwarzenegger, pero yo siempre tuve músculos en las piernas, pectorales, o sea, sí, soy delgado, pero tengo mi mínimo músculo. Y la verdad es que lo había perdido. Lo había perdido y no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Me di cuenta en ese momento que estaba entrando a bañarme, que me vi al espejo, cuando veo que puedo ver el latido del corazón en mi pecho, es como que digo, bueno, acá realmente bajé de peso, acá realmente está pasando algo. Entonces ahí fue como otro balazo de realidad que dije, uff. Así que nada. Me fui a hacer la endoscopía. Me acuerdo que muy mareado, muy débil, muy agarrado de Nacho. Fuimos a un edificio en Palermo, que era muy, me acuerdo que era un piso 10. Tomó un montón de tiempo que nos hicieron la admisión, entonces nos hicieron entrar con barbijo. Finalmente cuando subimos, me acuerdo que entramos directamente, no era el quirófano, pero era como un pre quirófano, donde había como una pequeña sala con una camilla y con un baño. Y me dicen, bueno, vos entrá, entrá con Nacho, que él se siente al lado, vos cambiate, sacate la ropa, y ponete esta bata, ponete, no sé, qué tal cosa me habían dado, y acostate en la camilla. Ok, yo parece entonces súper sensible, súper sensible, pero ya era una cuestión así como que no me reconocía. Yo ahora lo pienso y digo, por Dios, me da gana de darme tres cachetazos. Y no era que tenía miedo, no era que tenía, no sé cómo describirlo. Algo me hizo el click en la cabeza y estaba muy sensible. Entonces cuando, nada, me cambio, me subo a la camilla, y lo veo a Nacho, que estaba al lado mío, me vienen a buscar, y yo lo veo así cual novela que él se va como quedando, y yo me voy yendo hacia el quirófano, y yo lo miro así como diciendo, ay, por favor, que no sea la última vez que te vea. Para colmo, todo muy drama, pero yo en ningún momento pensé que ni que me iba a morir, ni que nada, yo sabía que esto, algo estaba pasando, pero nada. Pero bueno, era esta cuestión emocional que nunca tuve y que me pasó en este momento. Entro al quirófano, y me empiezan a preguntar a ver qué me había pasado, qué hace, cuánto estaba con los síntomas, y me dicen, bueno, te vamos a poner esto en la boca, que es como si fuera una especie de tubo, por donde vamos a entrar la cámara. Entonces, te vamos a poner esto en la boca, toma, ponételo, y ahora, en dos o tres segundos, te vas a dormir. Dicho y hecho. Me dormí todo. Fue, la verdad es que no me acuerdo de nada, no sentí nada, no en nada. Cuando me despierto, me despierto de nuevo en esa primera habitación, donde me había cambiado, me despierto, lo veo a Nacho, y veo al médico. No tuve dolor, no tuve molestias, no tuve nada. Y el médico me hablaba, y me hablaba, y yo era consciente de que me hablaba, y escuchaba lo que me decía, pero era como, no sé si es que no lo podía entender, o no lo podía procesar, porque es como que me estaba recién despertando, y él me hablaba, y la verdad es que es re buena onda, como re, y cuando yo empiezo a entender lo que me dice, me dice, no, como que yo escucho, bla, 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 el colon, está lastimado, hay úlceras, yo es como que empiezo a entender, me dice, bueno, y ahora, lo que tenemos que hacer es, vos tenés que salir de acá, y tenés que ir a internarte, y yo me quedé como, ¿cómo? Sí, tenés que salir de acá, yo te voy a hacer la derivación, tenés el colon lleno de úlceras, todo el colon está lastimado, por eso es que sangrás, hay muchas úlceras, la mucosa está muy lastimada, yo todo esto, yo decía, ¿qué? ¿qué? o sea, por un lado decía, guau, por otro lado decía, no, por otro lado decía, sí, ya sé qué me está pasando, estoy desde hace un mes, con estos síntomas, pero me estaba diciendo, que me tenía que internar, de urgencia, entonces yo lo miro a Nacho, lo miro a él, como que termino de despertarme, y él me dice, vos quedate tranquilo, yo le voy a hacer la nota, la hoja de derivación, vas a ir a la guardia, y te van a internar, bueno, dije yo, y ahí es cuando le pregunto, a ver, ¿qué te parece que tengo? o sea, ok, están las úlceras, está, nada, está la mucosa del colon, está lastimada, pero ¿qué te parece que tengo? le digo, yo les voy a ser sincero, yo, no digo que me lo esperaba, pero, con todos los síntomas, y con todo lo que yo había estudiado en la carrera, tenía como ciertos diagnósticos presuntivos, que coincidieron con lo que me dijo el médico, el que me hizo la BD y la BCC, él me dijo, mira, no te puedo confirmar, que es, porque tomamos varias muestras, hay que esperar a la biopsia, digamos, tomamos varias muestras, tomas de biopsias, hay que esperar al resultado, hay que esperar a la anatomía patológica, para decirte con certeza, de qué se trata, pero esto, probablemente sea, una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad inflamatoria intestinal, es una, enfermedad, justamente, de los intestinos, o del tubo digestivo, en realidad, donde, el sistema inmune se confunde, y empieza a atacar, al tubo digestivo, en diferentes zonas, dependiendo de cuál sea la enfermedad inflamatoria que tenés, a grandes rasgos tenemos, la enfermedad de Crohn, y la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, se caracteriza por, voy a hacerlo como muy fácil, para que se entienda, afectar como, de manera parcheada, al tubo digestivo, en diferentes zonas, te puede afectar, por ejemplo, un poco de intestino delgado, y un poco de, de colon ascendente, y un poco de colon descendente, mientras que, la colitis ulcerosa, afecta lo que es el colon, yo tenía afectado todo el colon, entonces él me dice, la verdad es que no te puedo decir, cuál es, no te puedo decir con certeza, si es esto, pero a mí me parece que esto es una enfermedad inflamatoria intestinal, veremos con el resultado de la anatomía patológica, entonces dije, ok, sea lo que sea, yo quiero mejorar, entonces que me internen, que me den lo que me tengan que dar, pero quiero hacer algo, quiero empezar a, a tener una solución para esto, entonces, salimos de ahí con Nacho, nos fuimos rápidamente a una clínica, la primer clínica donde yo había ido, que había estado en la guardia, y me anunció en la guardia, para que me vea el médico de guardia, y para que, si es posible, me interne, el tema es que, bueno, estábamos en medio de un brote de dengue, y habían un millón de personas en la guardia, pero yo le dije a Nacho, yo no tengo problema en esperar, si a mí me atienden, yo no tengo problema en esperar, fuimos más o menos a las 5 de la tarde, una cosa así, y estuvimos no sé cuánto tiempo esperando, 3, 4 horas esperando, al punto de que, yo estaba tan mal, yo para este entonces había empezado a tener fiebre, creo que fue el día anterior que empecé a desarrollar fiebre, estaba súper débil, como les decía, que esto de que, de que, como que no, no podía, no podía, era como que, no tenía fuerzas, me costaba caminar, seguía con los síntomas gastrointestinales, seguía con los sangrados, era como que me sobrepasaba el ambiente, entonces, nada, yo estaba ahí en la guardia, y la gente, porque Nacho decía, bueno, yo voy a pedir para que te atiendan antes, porque te estás muy mal, yo decía, no, no, no quiero, no quiero ser esa Karen de la guardia, que va y rompe las bolas para que la atiendan primero, porque yo ya he estado del otro lado, yo he sido el médico de la guardia, y no quiero ser esa Karen, pero yo estaba tan mal, que hasta la gente alrededor nuestro iba a pedir, que por favor me atendieran primero, o sea, yo no lo dejaba ir a Nacho, pero iba la gente, de manera espontánea, que le agradezco a esa gente, a pedir que me atendieran primero, cuando finalmente me atienden, la verdad es que sí, me dijo el médico de guardia, sí, tenés que estar internado, vamos a ver si hay una cama, finalmente hubo una cama, y me internaron, me internaron con diagnóstico presuntivo, de una enfermedad inflamatoria intestinal, antes de subir a la sala de internación, me hacen todo lo que es el ingreso, me hacen un electrocardiograma, me ponen una vía, por fin, por fin, yo necesitaba esa vía, necesitaba el suero, y ahí sí, finalmente me suben a la habitación, más o menos, haber llegado a las 11 de la noche, más o menos, yo llegué a las 5, a la guardia, y más o menos 11 de la noche, yo estaba internado, y ahí, es como que, esa sensación de, bueno, por lo menos estoy acá, tengo un plan, tengo un suero colgado, tengo un analgésico, tengo un antibiótico puesto, me deja un poco más tranquilo, porque, por lo menos, nada, estoy como contenido, en un lugar donde, pase lo que pase, alguien me va a dar una mano, y pude descansar bien, la verdad es que pude descansar bien, yo las noches anteriores, ya les digo, yo no tenía dolor, yo tenía molestias, yo sentía, el abdomen distendido, ahora entiendo que era, la inflamación del colon, ¿no? del intestino grueso, me costaba mucho dormir de costado, yo soy de dormir, sobre mi costado, izquierdo, porque duermo, abrazado de Nacho, que duerme en el lado izquierdo de la cama, entonces yo suelo dormir de costado, abrazándolo, y, y no podía, no podía, no podía, por estas molestias que tenía, por esta, sensación como de presión, y, y yo sentía, como mucho ruido en el intestino, y sentía, yo me acuerdo que me tocaba el intestino, o sea, me tocaba el abdomen, y sentía como si tuviera aire, adentro del intestino, y nunca llegué a tener un dolor, hasta ese entonces, pero si tenía muchas molestias, entonces, esa noche que me pusieron el plan, que me empezaron a hidratar, descanse mejor, es como que me pude relajar, teníamos una habitación individual, por suerte, Nacho tenía una cama al lado mío, así que él podía dormir ahí, y esa noche pude descansar, al otro día me entero de que, estaba deshidratado, estaba desnutrido, tenía fiebre, y básicamente, estaba anémico, tenía una hemoglobina de 8, eso, todo eso explicaba, por qué yo me sentía tan mal, por qué yo sentía que, no tenía fuerzas, por qué yo sentía que, todo, todo me sobrepasaba, yo no sé si alguna vez, ustedes tuvieron anémicos, pero la sensación de estar tan anémico, es como, caminar, sobre algodones, o tener la cabeza llena de aire, a mí las bocinas, las luces, me hacían muy mal, era como que me atosigaban mucho, y salir a caminar con tanto estímulo, era como, no podía, no podía, no podía, no podía, y no podía caminar una cuadra, no podía caminar dos cuadras, que ya estaba cansado, y claro, estaba desnutrido, estaba deshidratado, había perdido el músculo, por eso yo me veía los latidos del corazón en el pecho, las piernas, eran dos alambres, había perdido mis gemelos, ustedes no me conocen en persona, pero yo de correr, y por genética, tengo gemelos grandes, entonces, cuando yo me veo al espejo, y veo que perdí mi gemelo, yo dije, wow, 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 y bueno, nada, estando ahí internado, me dicen, bueno Simón, esto probablemente sea, o una enfermedad inflamatoria intestinal, o algo más que veremos en la biopsia, pero hasta que no tengamos los resultados de la biopsia, nosotros no te podemos medicar, como una enfermedad inflamatoria intestinal, porque básicamente eso es bajarte las defensas, si esto llega a ser algo infeccioso, y nosotros te bajamos las defensas, esa infección, puede, nada, tiene camino libre para infectarte todo, y podemos hacer líos, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, darte un tratamiento antibiótico, por lo menos completarlo nueve a diez días, y después, si vemos que esto no es infeccioso, podemos empezar a bajarte las defensas, para que tus propias defensas, no sigan atacando más al colon, yo dije, bueno, hagan lo que tengan que hacer, no me importa, yo estoy en sus manos, entonces, me empezaron a pasar antibióticos por vena, y la verdad es que, no mejoraba, o sea, estaba mejor desde el lado de que estaba hidratado, de que estaba comiendo, en realidad, no es que estaba comiendo más, pero estaba comiendo otras cosas, entonces, era como que, no veíamos grandes resultados, pero bueno, esos días que estuve con antibióticos por vena, aprovechamos para descartar, que yo no tuviera infecciones, que me pudiera inmunosuprimir, básicamente, que todo dio perfecto, entonces, más o menos al día 9 o 10 de antibióticos, me dice, mira Simón, la verdad es que esto no está mejorando, pero ya podemos decirte con certeza, que esto no es algo infeccioso, porque la verdad es que, seguís teniendo fiebre todos los días, no mejora tu cuadro gastrointestinal, podemos empezar a tratarte, como una enfermedad inflamatoria intestinal, hasta que, tengamos el resultado de la biopsia, que de última, si no da para esto, cambiaremos el tratamiento, la biopsia la verdad es que tardó, más o menos 10 u 11 días, me empiezan a, me dicen, bueno, vamos a darte una medicación, que se llama mesalacina, que es un antiinflamatorio, y vamos a empezar a darte corticoides, ok, me dije yo, hagamos eso, ya descartamos lo infeccioso, la verdad es que, completé los antibióticos, seguía con la vía, y me dieron los corticoides, empecé a tomar prednisona 40 miligramos día, que es un montón de corticoides, y la verdad es que, a los dos días, de empezar con los corticoides, era otra persona, era otra persona, me sentía mucho mejor, dejé de tener fiebre, los primeros días hice fiebre, todas las noches, 39, 40 grados, la verdad es que, me sentí mucho, mucho, mucho mejor, más o menos, uno o dos días después, de empezar con los corticoides, llega el resultado de la biopsia, el resultado de la biopsia, daba todo para una enfermedad inflamatoria intestinal, para poder ponerle el sello de colitis ulcerosa, o Crohn, había que hacer una colangio resonancia magnética, que era básicamente exponerme de nuevo, una resonancia, tomando ese líquido, que yo les conté, que era un litro, que me hizo vomitar, la verdad es que yo no me quise exponer a eso, porque cuando entré a la clínica, me hicieron otro estudio con contraste, donde tuve que tomar eso, y que fue horrible, la pasé muy mal, entonces dije, una tercera vez por esto, no paso, entonces dije, no, disculpenme, yo no lo hago, lo haré más adelante, entonces, también por eso tardé mucho, en contarles a ustedes, esto, porque no tenía el diagnóstico, 100% definitivo, ahora ya me hice el estudio, ya les voy a contar, y ya tengo el diagnóstico, entonces, empecé a tomar el corticoide, la verdad es que me sentí mucho mejor, y se me abrió el apetito, yo cuando entré y me interné, no tenía hambre, no tenía hambre para nada, no tenía hambre para nada, me costaba comer, no podía comer, no podía comer, no tenía hambre, la verdad es que, durante la internación, empecé a desarrollar ciertos dolores, ahí sí tuve dolores, que antes no tenía, me costaba mucho estar acostado, me dolía la espalda, por estar tanto tiempo en la cama, me dolía, la panza, me dolió el abdomen, me tenían que pasar muchos analgésicos, y la verdad es que comer, era la menor de mis preocupaciones, por momentos, me daban hambre, me daban, o sea, como un poco de hambre, pero después se me iba, entonces con los corticoides, me volvió el hambre, y no solo que me volvió el hambre, me volvió el hambre distinto, quería comer carne, quería comer carne, cosa que, yo no soy de comer carne, o sea, hay cosas con carne que puedo comer, pero no es algo que a mí me guste, que yo diga, ay, me encanta la carne, no, 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 estando internado, yo tenía mucho, mucho antojo de carne, quería comer hamburguesas, quería comer pollo, quería, me acuerdo que yo le decía a Nacho, por favor, traeme un king de pollo francés, de Burger King, y pobre Nacho, y hoy me compraba, y me lo traía dentro del bolso, ahí medio como, como de contrabando, o me pasaba de, por ejemplo, almorzar una milanesa, y después, que me traían en la clínica, y después decir a Nacho, que me vaya a comprar un king de pollo, ahora, ya sabiendo todo lo que yo tenía, eso era la anemia, hablando, era, yo necesitaba carne, para reconstruir esos, esos glóbulos rojos, que no tenía, que había perdido, por sangrar, un mes entero, y, nada, ahí cuando se me abrió el apetito, me cambian la manera de comer, me hacen comer seis veces por día, cosa que, nunca, en mi vida, hice, y que para mí era un montón, o sea, yo no, no puedo comer tanto, yo almuerzo y ceno, pero no, no hago merienda, no hago desayuno, no hago colaciones, y acá me dijeron, Simón, tenés que comer seis veces por día, porque básicamente lo necesitas, estaba tan desnutrido, estaba tan desnutrido, que se me empezaron a hinchar los pies, hay un tipo de desnutrición, donde uno pierde proteínas, que por una cuestión de presión, el líquido sale de los vasos, hacia el tejido, y ciertas zonas del cuerpo, se pueden hinchar, yo no sé si han visto, por ejemplo, esto es algo como muy conocido, fotos de nenitos desnutridos en África, donde tienen como si fueran, la panza como si fuera gorda, y uno dice, pero cómo puede ser, está desnutrido, tiene así como la panza gorda, bueno, eso es por falta de proteínas, al no tener esa presión, que, osmótica, que genera, la proteína, y demás, el líquido sale, y ciertas zonas del cuerpo, se hinchan, y a mí me pasó, con las piernas, yo tenía los pies, súper hinchados, súper hinchados, tenía la parte baja, de la espalda, también súper hinchada, y la verdad es que tampoco me podía mover, como para hacer que, algo, toda esa linfa, y ese edema, se moviera, o sea, yo estaba todo el día en la cama, me costaba, me costaba pararme para ir al baño, Nacho, me acuerdo que me ayudaba a bañarme, o sea, me metía en la ducha, la verdad es que, que era súper, 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 incómodo, y molesto, por suerte, cuando empecé con los corticoides, y empecé a comer más, me empecé a sentir mejor, de a poco, empecé a moverme, a moverme un poco más, empecé a, yo no quería estar tanto tiempo en la cama, empecé como a, caminar primero dentro de la habitación, después empecé a salir de la habitación, empecé a tener energía, como para salir un poco de la habitación, como tenía, la hemoglobina tan baja, me pasaron hierro endovenoso, como para intentar, estimular la producción de nuevos glóbulos rojos, y estuve tres días con hierro endovenoso, estuve conectado a una bomba, que me pasaba de todo, como para poder, mejorar un poco mi medio interno, porque me había bajado también el sodio, en algún momento me bajó el potasio, todo eso por perder, por vía gastrointestinal, sodio, potasio, bueno, ni hablar de las proteínas, que prácticamente no tenía proteínas, el colesterol, por la inflamación subía y bajaba, era un caos mi medio interno, por esta cuestión intestinal que yo tenía, tenía súper elevados los patrones de inflamación, menerítero, BCG, un caos, con el inicio de los corticoides, la verdad es que empiezo a mejorar, empiezo de a poco a mejorar, 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 y después de 14, 15 días internado, me dicen, bueno Simón, estás mejor, es mejor que vayas a tu casa, a esperar, nada, que termines de mejorar, porque la verdad es que acá corres el riesgo de infectarte, estando internado, entonces, preferiré que vayas a tu casa, que te sigas por consultorios de gastroenterología y de clínica, pero ya estás como mejor para irte a tu casa, ok, dije yo, perfecto, me voy a mi casa tomando los corticoides, tomando la mesalacina, que es el antiinflamatorio, y esperando al diagnóstico final y definitivo, de qué enfermedad inflamatoria intestinal tengo, que lo íbamos a saber con el resultado de la colangio resonancia que me haría eventualmente, entonces yo salgo de la internación, anémico, todavía súper anémico, desnutrido, ya no deshidratado por suerte, pero anémico y bastante desnutrido, con la tarea para lograr de comer seis veces al día, para ir reponiendo un poco lo que había perdido, el tema es que yo había perdido mucho músculo también, entonces, eventualmente, tenía también que empezar a moverme un poco más, para poder reconstruir todo eso que había perdido, pero bueno, si todavía no tenía proteínas, iba a ser todo, iba a ser difícil, tenía, no solo que bajó de peso, sino que tenía muy mal la voz, tenía la voz muy débil, me pasó en la internación que tenía como una voz muy como que no tenía fuerzas, y algo que me llamó mucho la atención, yo digo, ¿por qué me pasa esto en la voz? pero también súper débil la voz, y cuando vuelvo a mi casa, nada, seguía súper débil y súper anémico, los síntomas de la anemia me duraron más o menos un mes, y ahí es que empecé a comer, y empecé a comer, y empecé a comer, y Nacho me hacía guisos de lentejas, y me hacía milanesas, y me hacía todo, como para recuperar un poco de fuerzas, y para resolver la anemia terrible que tenía, y ahí es cuando yo empiezo a generar contenido nuevo para ustedes, porque me daba miedo dejar de subir videos, porque se van a olvidar de mí, mi canal se va a ir, no sé, se va a morir, y ahí es cuando hago el video de, el mal olor, en los pies, creo que fue, y en los comentarios de ese video, dejaron un montón de comentarios, respecto a cómo me veía, que lucía como un esqueleto, que seguramente tenía HIV, que seguramente tenía un trastorno de la alimentación, que parecía una vieja, que parecía no sé qué, que esto, que lo otro, mucha gente dejando comentarios así de ese estilo, mucha gente defendiéndome, mucha gente realmente preocupada, diciéndome, che Simón, estás bien, y la verdad es que yo, leyendo todas esas cosas, yo no les podía decir, qué me estaba pasando, porque todavía yo no tenía el diagnóstico definitivo, entonces yo no podía decirles, tengo esto, tengo aquello, porque todavía me faltaba la colangio y resonancia, entonces, si bien leí esos comentarios, no hice ningún, no deje ninguna respuesta, porque dije, bueno, en algún momento les voy a hacer este video, pero bueno, sepan, a mí la verdad es que esos comentarios no me afectan, no me afectan los comentarios malos, negativos, pero a lo mejor alguna persona sí, entonces, si ustedes ven que, su creador de contenido favorito o no favorito, de pronto está distinto, se ve diferente, luce enfermo, no dejen comentarios de ese estilo, tipo, pareces un cadáver, o mira, tiene no sé qué, o tal enfermedad, o ya cayó en la anorexia, porque realmente a mí no me afectó, pero a otra persona a lo mejor sí, entonces, no dejen ese tipo de comentarios, porque no son de buen gusto, muchas personas me defendieron, muchas gracias a todos, yo la verdad es que tengo una gran comunidad, que estoy súper agradecido, y decían, no le digan nada, o no se metan, es su vida, y ya, y nada, la verdad es que me conmovió mucho, que tanta gente me defendiera, y nada, estoy súper agradecido, pero bueno, de a poco, empecé a comer más, de a poco, empecé a moverme, yo estando acá en mi casa, la médica me dijo, Simón, no hagas ejercicio, yo sé que te encanta salir a correr, no salgas a correr, porque no tenés con qué, no tenés músculos, no tenés nada, no tenés proteínas en el cuerpo, ok, dije yo, pero algo tengo que hacer, yo soy de virgo, yo soy muy pesado, entonces dije, bueno, me tengo que empezar a mover, yo no me podía levantar del piso, yo me sentaba en el piso, no me podía levantar solo, entonces, de a poco, empecé a hacer pequeños ejercicios en mi casa, comiendo, seis veces por día, los ejercicios cada vez me costaban menos, podía desplazarme más, me costó mucho salir a la calle, salir a la calle a hacer cosas, me tomaba, me requería mucha, mucha energía, la verdad es que me costaba, entonces, más o menos hasta un mes y medio, después de salir de la internación, yo no me sentí 100% cómodo, fuera de mi casa, cuando me sentí como, lo suficientemente fuerte, me anoté en el gimnasio, otra vez, y empecé a caminar en la cinta, empecé a hacer bici, empecé a hacer ejercicios de musculación, de a poco, como para ir recuperando, un poco mis músculos, y de a poco fui mejorando, los síntomas gastrointestinales desaparecieron, dejé de sangrar, dejé de tener diarrea, y la verdad es que se me fueron todos los síntomas con el corticoide, con la ayuda de la gastroenteróloga, fuimos descendiendo el corticoide, y me quedé solamente con la mesalacina, que es una medicación que se usa en estos casos, tomo 4 gramos al día, y la verdad es que eso, estoy súper bien, súper bien. Más o menos, creo que fue la semana pasada, me hice finalmente la resonancia magnética, que tuve que tomar de nuevo ese líquido dos veces, horrible, 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 y finalmente pudimos dar con el diagnóstico definitivo, que es colitis ulcerosa, es decir, tengo una enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, tengo colitis ulcerosa, la colitis ulcerosa, como les decía, es una enfermedad autoinmune, donde el sistema inmune, básicamente quiere destruir el intestino grueso, porque se confunde, se sabe que hay factores predisponentes, como la genética, y ciertos factores desencadenantes, el estrés, se cree que la alimentación, o que factores ambientales, podrían como contribuir en que, esta enfermedad se despierte, y yo ahora me pongo a pensar, y esas ulceras, que yo tenía hace 4 años más o menos, fueron los primeros síntomas de esta enfermedad, así como tenía la boca llena de ulceras, terminé teniendo el intestino grueso, lleno de ulceras, entonces, ahora entiendo por qué nadie daba, con el porqué de mis ulceras en la boca, básicamente era porque estaba, en estadios iniciales, de una enfermedad inflamatoria intestinal, sí, aunque no lo crean, aunque parezca loco, las ulceras de la boca, están relacionadas con las ulceras del intestino, ahora la verdad es que, no tengo más llagas en la boca, gracias a Dios, algunas veces me muerdo, por eso uso mi placa, que me hizo mi odontóloga, pero ya no tengo más esas llagas, que tenía antes de 4 o 5 llagas a la vez, una al lado de la otra, enormes, no, por suerte eso ya no me pasa, así que estoy súper, súper agradecido de eso, perdón, se me terminó la batería, por hablar tanto, entonces, les decía, ahora estoy con mesalacina, 4 gramos al día, y ya no estoy tomando corticoides, algo que me pasó, cuando estaba tomando los corticoides, que les conté en Instagram, pero que no les podía decir en ese momento, que era lo que me estaba pasando, es que me llené de acné, me broté un montón, ustedes saben que, los corticoides pueden estipular la aparición de granitos, y me pasó, es como el colmo de los dermatólogos, pero sí, me pasó, me llené de granos, más que nada en la zona centrofacial, que es como mi zona problemática de siempre, y nada, como eran estimulados por el corticoide, una vez que dejé de tomarlo, estos desaparecieron, ahora por suerte, ya no tengo síntomas, ahora por suerte, la verdad es que estoy, como siempre, recuperé mis músculos, recuperé mi hemoglobulo, ya no estoy más anémico, y ya no tengo síntomas gastrointestinales, ni sangrados, pero bueno, soy consciente de que esto es una enfermedad autoinmune, que es crónica, no se cura, sino que se controla, entonces, tengo que tratar de evitar el estrés, tengo que tratar de estar tranquilo, tengo que, tomarme tiempo para mí, tengo que, tomar la medicación, obviamente, pero bueno, tengo que, básicamente como les dije al principio del video, reconocer mi mortalidad, darme cuenta de que no puedo hacer todo solo, y que, nada, hay momentos donde tengo que bajar un cambio, y hay momentos donde tengo que estar un poco más tranquilo, y también tengo que tener en cuenta que esto, es una enfermedad que, digamos, por momentos se puede como reactivar y dar síntomas, entonces, en algún momento, me puede volver a pasar, esto de, comenzar de nuevo con sangrados, o con síntomas gastrointestinales, y nada, llegado el caso, tendré que tratarlo, y, es una enfermedad con la que se convive, y hay mucha gente que la padece, y, y vive una vida normal, entonces, saber que esto puede suceder, así que, bueno, nada, quería contarles que era esto que me estaba pasando, me siento muy contento de haber encontrado el porqué de mis llagas, también, porque la verdad es que, vivir con aftas en la boca, era algo que, me volvía loco, entonces, estoy agradecido de haber encontrado el porqué, obviamente que no es algo, muy simpático, tener colitis ulcerosa, pero, por lo menos el saber que tengo, a mí me ayuda a, tratarlo, y me ayuda a estar mejor, para mí el conocimiento es poder, entonces, nada, me deja más tranquilo saber que tengo, y esto es ahí como un llamado, de atención, para decirme, Simón, Simón, baja un cambio, deja de trabajar tanto, por suerte estoy muy bien, por suerte no tengo síntomas, así que, nada, súper agradecido de haber tenido, por lo menos, digamos, una desgracia con suerte, pero bueno, quiero agradecerles a todos, por los mensajes que me dejaban, por los mensajes lindos, y de apoyo que me dejaban en los videos, sin saber que me estaba pasando, de nuevo, personas que dejaron comentarios desagradables, esos comentarios hablan más de ustedes, que de mí, pero la verdad es que estoy muy contento, por esta gran comunidad, que se ha formado, y que estuvo ahí bancándome, en todos esos videos raros, donde yo me veía muy mal, donde me escuchaban muy mal, pero aún así me, nada, estuvieron ahí viéndolos, acompañándome en los estrenos, dejando comentarios, buena onda, quiero que sepan que los leí a todos, y la verdad es que estoy súper agradecido, pero bueno, esto es lo que me pasó, esto es lo que me pasa, y tenía ganas de contárselos, si tienen síntomas raros, algo que les llama la atención, algo, sienten que no está bien, que no se sienten, no sé, como suelen sentirse siempre, vayan al médico, y es preferible consultar de más, que consultar de menos, yo si hubiera tardado más tiempo en consultar, no sé dónde, ni cómo estaría, así que, nada, mi consejo es, no duden en pedir ayuda, ¿sí? Bueno, este video ya quedó muy largo, así que, si tienen alguna pregunta, sobre la colitis ulcerosa, si sufren de la misma enfermedad, si tienen algún familiar, déjenme todas sus experiencias, y comentarios, acá abajo en los comentarios, que voy a estar leyendo, quería pasar a contarles esto, para que sepan, un poco más, sobre mí, y si en algún momento desaparezco unos días, a lo mejor sea por eso, y nada, quería, básicamente, no digo dar explicaciones, pero compartirlo con ustedes, porque sé que hay muchos, de ustedes, que se preocuparon genuinamente, y quería contarles de que, estoy bien, y que era lo que me había pasado, así que, gracias a todos, gracias a esta hermosa comunidad, que se ha, que se ha generado, y gracias por ver este video, que nada tiene que ver, con el skinker, así que bueno, gracias a todos, y nos vemos en el próximo video, como siempre.